Vamos el ruido norte de Monterrey, Nuevo León, sí señor Y arriba el norte, pelado desgraciado Hasta parece que estoy en Inglaterra Se le están tan bien chivote los virus Bueno, el ruido norte trae su estilito Esta reina se llama, el ruido norte se está ahí Ahí para que nos vayan escuchando y si les late pues bailar, ¿no? Vamos Jajajaja Como un papá Si eres mi maté no te estás Si quieres señorita bailar Su macho y oscomanas Como cuando me lo pienso ya Yo quiero bailar Comigo yo quiero ser Como y como y como Bailando al reino descalmada Con las olas de mi barrio Tu cuerpo es permoneno Tu caballero canterino al baile Y todo lo que más Creo que voy a soñar Encuida de los caras Encuida de los caras Encuida de los canales Fue abre al mojar de uno de los caras ¡Aquí se me quiera en su corazón! ¡Si tú quieres que marisa, braza! ¡Aquí se me quiera en su corazón! ¡Aquí se me quiera en su corazón! ¡Aquí se me quiera en su corazón! ¡La vizieron de la cabeza! ¡Una poca delicia! ¡Una velada, pago a la vida! ¡Aquí se me quiera en su corazón! ¡And soul de la vida! ¡La vizieron de la vida! ¡ sayos de la vida en su corazón! ¡Qué quieras subir Sindique! ¡Ahá que estoy dejando de mí! ¡Aquí se me quiera en su corazón! ¡Aquí se me quiera en su corazón! ¡Gracias! ¡El más rocanrolero del norte!